El Papa Francisco ha querido que este año sea dedicado a la reflexión, a la oración y al modelo de la figura de San José. Creo que es un momento tan oportuno hoy de saber que se destaca el 19 de marzo para nosotros como el día de San José y la paternidad, la paternidad suya. Tenemos tantos atributos, tantas formas de ser de él, cuánta riqueza recibimos de la persona de San José. Pero creo que hoy justamente estamos demarcando este aspecto de la paternidad. Por tanto, quiero aprovechar en este año, hacer llegar una felicitación a todos ustedes, papás, por el día de San José, el 19 de marzo, que también festejamos aquí en Bolivia, en Cochabamba, esta gran festividad del Día del Padre, el Día del Papá. Y también hacer extensivo esta felicitación a todos los sacerdotes que de alguna manera también ejercemos una paternidad. Que a todos ustedes entonces, sí, así de papás concretamente, y también papás que de alguna manera hacen un trabajo de servicio y de una paternidad hacia pueden ser nuestros fieles, o ustedes a sus hijos e hijas, que el Señor les bendiga, les acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.